mirad las cositas que nos llegan a primar fijaos de la nfl estas camisetas y calzonas las a 18 los riders también por aquí esto ya está por ahí metido lo veis super chula verdad de los bucaneros me encanta y como no también chanclas ocholas de nba 16 pavos no veas y también mirad cosas de bután me gustó mucho el gorro no tanto el precio pero mirad que chulas las cosas hasta 14 finito me encanta este tipo de tela la chaqueta me encantó verdad está súper chula 28 por aquí vamos a ver mirad esta 16 esta otra de maga corta así que nada un saludo